¡Hecho! ¡Bueno, la capirotada! ¡Súper postre! ¡Muy rico! ¿Quién no ama la capirotada, por el amor de Dios? Yo la amo. ¡Ojo! Hay muchas recetas de capirotada. Yo les voy a dar mi receta y por qué la hago de esta forma. Mucha gente utiliza el pan viejo. ¿Por qué le vamos a dar el pan viejo a la familia? Yo nunca entendí eso. Entonces, si compraron... ¿A lo es? No, a ver, sí lo pueden hacer, ¿no? Pero, ¿por qué hacer eso? Entonces, si compraron pan en la noche, utilicen ese pancito en la mañana y hacen su capirotada. Así de fácil. Aquí, por ejemplo, yo tengo unos rollos de canela. Utilicen el pan que a ustedes más les guste, menos polvorón. Por un lado, vamos a hacer un jarabe, que es muy fácil de hacer. Vamos a poner los piloncitos. ¿Cómo? Con el virote se hace también. Ah, sí. Creo que mucha gente lo conoce con virote viejo. Sí, sí, sí. ¿De Guadalajara? O con el mismo bolillo, incluso. ¿De Guadalajara? Claro. Vamos a hacer un jarabito. Vamos a poner el piloncillo. Recuerden, el piloncillo es la melaza que se saca de la caña de azúcar. Se deja hervir mucho tiempo. Después, en unos moldes que son así, romboicos, se pone, se deja reposar y lo vamos a tener ahí. Se desmoldan. Exacto. Creo que Nico ya nos enseñó. Nico y Hugo Nato. Pueden entrar a nuestro canal de YouTube. Ahí están todos los videos y los videos de viaje de Nico para que lo vean. Unas rajitas de canela, dos clavitos nada más y lo vamos a dejar ahí trabajando mientras que se empieza a cocer. Ahí les va la medalla de oro. Ahí les va. Entonces, vean, aquí tenemos un rollo de canela que lo compremos ayer en la nochecita. Sobró, no pasa nada. Entonces, lo vamos a cortar. Sea el pan que ustedes quieran, lo van a cortar con un cuchillo de sierra. Vean, bien importante, el cuchillo se mueve. Yo no presiono porque si no, entonces, vamos, vean, si yo hago esto, se lastima el pan. Por eso la sierra, solamente lo vamos moviendo y ya nos queda. Lo vamos a poner en una charola y nos lo vamos a llevar al horno a 120 grados durante unos 7 minutitos, solamente para que se haga duro. Se va a tostar nuestro pan, no tiene que estar quemado porque si no, vamos a tener sabores amargos. Tengan mucho cuidado. Entonces, vamos a acomodar. Mi querísimo Guillermo, échame la mano. Te ayudo. Vamos a acomodar acá, que estén lo más pegadito posible. Este olor. El olor. El olor del jarabe es una chulada. Póngale canela en rama. No le vaya a poner canela en polvo. Son dos sabores bien distintos. Entonces, siempre que vamos a hacer un jarabe, la infusión tiene que ser en rama. Si vamos a hacer una mousse, un pastel, la infusión tiene que ser en polvo. Ahí sí, guárdeselo como de tarea. Como dice Cantinflas, no es lo mismo que lo mismo. Entonces, vamos a ponerlo ya acá y se tiene que mojar. No se preocupen si queda un charco. ¿Por qué? Porque el pan lo pusimos a tostar y entonces va a deshidratarse en su plenitud. Y nosotros lo que queremos es que chupe todo el sabor. Va a ser como una esponja, lo va a absorber y después va a volver a salir, pero ese líquido va a ser más espesito. Entonces, va a tener un sabor bien rico, otro tipo de sensación en la boca y va a ser muy sabroso. No es picada. No lo vayan a poner en el procesador, picadita a la mano. Pongan al adolescente, quítenle la tablet y lo ponen a hacer cocina. Ahí lo tenemos, de este lado. Que se vea bastante. Dicen que ahora sí que no podemos hacer codos en la cocina. Hay que ser generosos. Muy generosos. Oye, José Ra, dijiste que el pan que te quedó de un día o en la mañana, pero puede ser cualquier pan. O sea, las conchas y todo eso también te pueden hacer capítoras. La pirotada. Originalmente es el virote, que es un pan muy duro, no es duro, es una costra dura y que absorbe mucha agua. Gracias a eso podemos hacer la torta ahogada. Pero sí tenemos que tener en cuenta que ese tipo de sabores de panes que no tienen azúcar, tienden a ser feos de sabor cuando se secan. Entonces, mucho cuidadito. Ay, pues qué mejor. Eso es almendra fileteada, pruébala. Es muy sabrosa. Yo les recomiendo que también lo pongan cuando están tostando su pan. Pongan siempre sus semillas a tostar también en el horno y van a activar los aceites esenciales de los frutos secos. Bien rico. Esa sí se tiene que comprar fileteada. Sí, así se compra, fileteada. Hay dos tipos de almendra, una que se llama fileteada y otra almendra francesa. No vayan a creer que lo están trayendo de Francia. No. Se le llama así porque se parece a las papas a la francesa, así es el corte. Ahorita ya se chupó todo, así que se lo chupó la bruja, como dice mi abuelita. ¡No! Entonces, hay que ponerle más. ¿Cuál bruja? Esa es otra, esa es la de allá arriba. Bueno, entonces, listo. Mi queridísima Gaby, ¿qué dice Ricky Martin mientras que yo voy a llevar esto al horno? ¡Ay, pues el queso cotija! Después del queso cotija. Se los fue los dos, Gapol. Ese no nos toca. Lo vamos a llevar al horno, ¿ok? Nos vamos a ir a 140 durante unos 25, 30 minutos. Es solamente para que el queso suelte un poquito su grasa, se pueda mantener todo, queda rico. Vamos a ponerle un poquito de la salsita, pero poquito. Recuerda que está bastante líquida, nos va a ayudar. Ajá, esto por este lado. Vamos a cortar, vean qué chulada. ¡Ay, maestro! Con esto es más que suficiente para embellecer a la suegra. ¿Y ahora quién vas a invitar, eh? Ahí está, nuestro invitado, ahora sí que es nuestro cantador profesional. Quiero que sepas una cosa. Dígamelo. Lo que hacemos los tres aquí, en vivo, con la gente, no creas que lo probamos previamente. Siempre lo probamos por primera vez. Así es, así es. Aprendemos por primera vez. Claro. Entonces, siempre estamos compartiendo secretos y demás. Y yo he aprendido de José Ra inmensamente esto. No me ha tocado una capirotada del maestro. Sí, Enrico. Exacto. Agárrate, mijo, eh. ¿Y aquí es platos para camarógrafos? Sí, para camarógrafos. Ya aprendí a hacer capirotada. Ok. Recuerden que la receta está en azteca7.com, diagonal, cocinados mexicanos. Y ahora les voy a presentar. A ver a quién. Hay una cámara que cuando nosotros estamos, la parte de abajo, se está moviendo, hace un gran paneo, va de un lado a otro. Y son los que operan las grúas. Hay que tener mucha capacidad de estar con los amigos. Cocineros mexicanos.